Aguártalo hasta que duela, que quiero hacer con él, una medalla y ponela, y besara tu herres noches, para besarte a ti con ella, y nada dame un besito, que estoy poniendo de pena, porque, dime por qué, porque pierdes los dueñinos, morena cuando me besas, cuando estén lejos de aquí, piensa siempre en mí, mi amena, y acuérdate de decir, que de mi sierra de pena, que se cante, se cheque a mi vida, con el baño y lindes se da, puedo irme adiós con él, y guárdalo hasta que duela, ¿Por qué? Dime por qué, ¿por qué cierres los vellinos? Por ella cuando me besas, por decir que me diste, y por caño el indesera. Vamos pa' hacernos relíquios, de nuestro amor en la espera. No llores, no llores más la vacina, y aunque dejemos carecer, que te vuelves sin conmigo. Y tú el paño el indesera. ¿Por qué cierres los vellinos? Morena cuando me besas. Las campanas de olivares. ¿Por qué dicen que se ha muerto? Porque dicen que se ha muerto la condesa de altos mares. No se ha muerto, no se ha muerto. Que la encerraron sus padres, por un falso testimonio que la levantó su amante. No se ha muerto, no se ha muerto. Que la encerraron sus padres, por un falso testimonio. Solo un falso testimonio que la levantó su amante. Diabolea, 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 las campanas de olivares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!